¡Hello men! Ya me han visto muchas veces en YouTube por otros canales He traído este video con la intención de mostrarles otro mundo, otra Perspect ¿Qué busco con este video? Empezar a hablarles de un tema que quiero pegar en este nuevo canal Se llama... La música electrónica ¿Son de esos padres o de esas personas que dicen que la música electrónica es... ...para trabados? Lo repito, la música electrónica no es para trabados No es para trabados Se lo repito, no es para trabados En caso es que vamos a hablar de música electrónica ¿Listo? ¡Empecemos! La música electrónica Es definida como la música que se utilizan elementos electrónicos para su composición O sea que... Si se utilizan elementos electrónicos Es más básicos El piano Ya El piano ¿Cómo no es la música electrónica? Al principio se creó un género muy importante de la música electrónica Que fue el techno Es el que... El techno Si, 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 si Que... Se va a dejar... Si, yo sé, se veo un poco gay Pero créanme que... El techno Y el guitar De esos dos géneros son bastante... ...interesantes Si eres fan de estos dos bailes Aprenderás a bailar conmigo El techno Fue el primer género de música electrónica que salió De ese género obviamente Salió el dance Como lo pueden ver Y salió de todos los otros géneros El audio El audio El audio Todo esto No habéis dicho eso Se recogió una fila de sus letras La música electrónica Hoy en día es como no Y a mí 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 Que B Bien Yo le dije que era nada mas que era Bueno, vamos al consenso de DJ Space Max para ver que piensa es de la música eléctronica Yo pues, eh... yo te dije para... Para ver la música eléctronica, eh... ¡LOKA! La música eléctronica... Para mí... Es lo mejor que puede ser que... A LA MIER Por eso, este mismo es la única música para salir a maravillar ¡YAAAAAA! jajaja ya me tiré de pronto es el mejor baile ¿ya? como están los electro dancers pero les encanta bailar con la música electrónica como esto por otro lado las personas que les encanta la música electrónica venlo porque dicen que es la mejor música para la rumba que te parecía de gana? la música para alguna de ustedes se vengan se vengan a bailar y pasar las muñas en la rumba y todo para otros como el caso de mi madre madres viendo este video me disculpan pero que me falta nazarosa que no se expresarme un beso para todas las madres y con un día que ya estamos cerca a mi madre ya les gusta mucho este video mucho menos a este volumen no les gusta que la escucha este volumen por qué estar concentrado y yo te resulta diciendo bajale a eso muévete pues le vuelvo a mi pero bueno el caso es que a muchos madres les gusta la música electrónica dicen que es muy virulosa que solo es con ritmo que solo es pero no no es todo eso hay mucho más detrás de la música electrónica entiendanlo por favor no es solo para los no es solo para los trabajos la música electrónica no es para los trabajos a otro aspecto a los tres personas la música electrónica que les gusta bueno es que a esta forma relajarse la mayoría pues se relajan les gusta escuchar música electrónica solo para relajarse bueno como no ya no 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 bueno como lo vieron a algunas personas les gusta relajarse estar tranquilos con la música electrónica la música electrónica es increíble hay una reacción más en otras personas que la música electrónica que son los que te ponen completamente locos con la música electrónica no pueden ni escucharla porque pasa lo que va a pasar ahorita no 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 es que ya 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 definitivamente con esta producción no se puede pero bueno como lo vieron en algunas personas la música electrónica causa esto No es que se haya retratado a pensar en su ficción loco, es verdad, aunque bueno con la música le parece muy loco Pero bueno el caso es que, el caso es que, bailan, es lo que sucede, como no tienen un estilo para bailar se inventan lo que sea Empiezan a saltar, a gritar, a decir, uuuh, que chimba, o en muchas ocasiones, bueno, hacer cualquier cosa que la mayoría de la gente conocería como una pañata, pero no es pañata, es música, ¿ya? Para concluir y para acabar de decir tantas cosas que, bueno, ustedes deben estar soportando atrás de esa pantalla, me disculpo si, y celoso, o bueno cualquier cosa, bueno, no interesa El caso es que para concluir, quiero decirte es que la música electrónica, es la mejor música, en composición La mejor música, es la música electrónica, mi pensamiento, la música electrónica, fue el mejor género que pudieran haber sacado Hoy en día, la música electrónica, está con un blog, ¿no lo han notado? En los videos de extremos, o en algunos otros videos, siempre utilizan música electrónica como fondo Sea de otro, o cuyo, no sé que género, pero es, música electrónica Y casi que, quiero que me dejen abajo por favor, en un comentario Que, ahí abajo, en un comentario Que tienen por ustedes, o que significa, o que entienden Por música electrónica No lo piensen ni lo busquen Solo, lo primero que se les va a la cabeza, quiero que lo dejen ahí abajo, en un comentario Si? Y por favor, camara una foto abajo en la cámara Que no explique el video, se levanta hacia abajo Carajo No! Para abajo no! Que para abajo no! Dejenme un comentario Oiganme, para ustedes, ¿qué es lo que les explica? Recuerde darle... Manito arriba Y por favor Eh... Pues si también le quieren... Si, manito arriba Eh! Woo! Ah! Bueno, el caso es que, le de manito arriba Y... Bueno, también si le quieres dar manito abajo, pues Hazlo, pero No! 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 No es recomendable Si o que? No es recomendable Comensen! Te peguen! Y... Bueno! Gracias por haber dicho este video Recuerden que Yo soy... Boothplug! O también conocido como... DJ Strayfra Ah! Hablando de él! Te quiero despedir Y el loco! ¡Estalo bien! Bueno! Como ya les digo, Boothplug viene a despedirme Un placer haber estado con todos ustedes aquí Perdónenos si nos aburrimos o cualquier cosa Pues eh! Lo único que hicimos para hacer es Boothplug! Boothplug! Pero bueno, en caso es que Muchas gracias por haber estado muy interesante Y... Lo que espero mucho a nuestro próximo video La verdad Muchas gracias Como ya está dicho pues Nos veremos en un próximo video Espero que les haya gustado Eh! Recuerden en el comentario Darle manito arriba Abo están los links de mi Facebook No tengo tus videos por ahora Pero muy pronto los tendré Y... Y bueno... Nos veremos pronto también Que recuerden visitar este canal Y el canal de Boothplug Nos veremos pues Hablamos! ¡Gracias! ¡Gracias!